Se aplastó No mata ni una moca Ni un mosquito mata Hablame es pura necesidad de No se cuesta La rabu Salta, salta mi amor Salta, salta Salta Florita, ven Mira, mira, mira la chancla Salta Salta, Flora Toma, ven Toma, ven Va a saltar Toma, ven Salta, Florita Toma, ven Ven, salta Y salta, y salta Toma, ven Toma, ven Santa Florinda Mira, ven Ay Comida, ven Eso es comida Ay, no Ay, ay, ay Por favor Por favor Ay, no Toma, ven Toma, ven Ay, ay, abuelita Ay, ay, ay Ay, Dios mío Corre, ven Corre, ven Corre, ven Ay, ay, ay No, esto es por aquí Está muy alto Corre, ven Corre, ven Corre, ven Corre, ven Eso Eso Ay, la galleta Ay, la galleta La galleta Corre